Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy en Dilo No Más vamos a visitar, vamos a hacer una incursión acá al Museo de Neuropatología, más conocido como el Museo del Cerebro. En Mogrovejo, el Hospital Mogrovejo en Lima. Así es. Entonces, es un museo muy interesante. Antes que nada, no te vayas, porque cada vez que hay culturas se van, amigo. Chau, chau. Ven, no digo. Amigo, por favor, no me abandones. Quédate y mira para que tengas algo más de qué conversar. En el cerebro, para que tengas algo más de qué conversar. Para que tengas, de verdad, buen punto. Maldito insecto. Quédate. La gente que se queda, la que siempre apoya realmente 10 puntos, pero hay gente que mira, ni lo vea. Hay gente que ni se entera de qué estamos hablando ahorita. Quédense porque es un lugar muy interesante. Hay flacas adentro, hay flacas, hay trago, hay juerga. Va a dar la hora porque no es un lugar usual, es un museo de por sí, creo que ya raro en Sudamérica. No escuchas un museo del cerebro normalmente, ¿no es cierto? Y vale la pena, estamos en pleno centro de Lima, ¿no es cierto? Un lugar fácil de llegar. Hoy día te voy a comentar cómo hacer para llegar, qué hay adentro. Tienes que quedarte, vale la pena. Así que sin darle más vuelta, empecemos con el video. Vamos. Finalmente hemos llegado al museo, estamos aquí en el Museo del Cerebro. Primera vez que estás por acá también tu nació. Primera vez. ¿Vas a comprar algo? Un muelito. ¿Qué trapa? Vamos a ver qué tal nos va, chicos. Hay que hacer la menor cantidad de bulla posible por obvias razones, ¿no? Pero vamos a ir viendo y vamos a ir comentando algunas cositas que, bueno, conocemos. Y otras cositas que seguramente vamos a aprender acá, ¿no? Al ver. Miren, gentita, esto de aquí es un feto, es un feto evidentemente, al cual le han hecho... ¿Femenino parece? No. Sí, ¿no? Aparentemente femenino. Aparentemente femenino, exacto. Y este, anencefalia, dice, pues ausencia de cerebro. Se puede apreciar de este ángulo que le han hecho la... Una autopsia, ¿no? Sí, ahí se ve. Acá, en esta parte se ve la... En el caso del encefalocele, recuerdo que es de un origen todavía incierto, pero mucho se inclina a saber que es un tema hereditario, que se puede presentar. Lo que estamos viendo aquí es un feto... Juan de chiquito, Juan de chiquito. No es Juan de chiquito, es con hidrocefalia. Me dice Juan de chiquito, Víctor, porque es lo que me decían en la universidad, ¿no? Sí. Hidrocefálico. Hidrocefálico, me decían. Pero este tiene pelo. Ahora, Dios gracias, cada vez hay menos niños con hidrocefalia, ¿no? Al menos se ve. Yo recuerdo que hace muchos años salía mucho en la noticia pidiendo una válvula. No recuerdo el nombre de la válvula, si encuentro el nombre lo pongo por aquí. En el caso de la hidrocefalia es el líquido cefalorraquidio, el que se acumula dentro del cráneo, ¿no? Y va haciendo que este se extienda. Hay un montón de características. Pero algo bien interesante es que las personas creen que solamente se puede dar hidrocefalia cuando es bebé. Pero no, la hidrocefalia también se puede dar en adultos mayores. Ah, sí, sí. En adultos mayores. Sí, sí, sí. A ver, está cotizando, está cotizando. ¿Cuál vas a llevar, amigo? ¿Cuál vas a llevar? No sabes todavía. Ya, este lugar, ustedes pueden ver que hay un montón de envases con códigos, ¿no? Y estos códigos, Víctor preguntó, te dijeron que eran las autopsias, ¿no? Códigos referentes a las autopsias. Ok, eran códigos referentes a las autopsias. Cada uno, bueno, ellos seguramente, ¿no? Se llama rotulado, ¿no? Han puesto un código y en algún libro, algún documento oficial tienen la información de por qué se hizo la autopsia, cuáles fueron las características del fallecido, ¿no? Eso es lo que se supone que... Ahora, no se ve, no dice, pero sería cuestión de dar una mirada. Otro dato interesante con el tema de las neuronas es que se dice mucho que el alcohol mata las neuronas. Toda la viola he escuchado, ¿no? Pero no las mata. Así que es una buena noticia. No las emborrachan nada más. Pero la mala noticia es que las inhabilita de por vida. Así, pin, se quedan ahí, están vivas, pero se quedan así, en stand-by, de por vida. Así que, si pensabas, ah, qué buena noticia, voy a poder seguir dándole duro a la matraca los fines de semana, no. O sea, el alcohol en exceso, todo en exceso es dañino, ¿no? O sea, siempre colabas con moderación, no hay ningún problema. Este, otro dato era el... Ahí viene un relojito. Preguntémoslos al cerebro. ¿Qué vamos a hacer esta noche? No sé por qué creo que mi amigo está perdiendo ya las... ¿Voy a coger una vez? Está en un fraco. A ver. Ya me dio este me fue la de abajo. Ya me dio gusto. ¿Qué pasaba con el agua y el cerebro, amigo? Cuéntame. Ah, este, ya. El tema es que cuando te deshidratas, realmente, como se dice, te empiezas a volver un poco más tonto. Y es porque no puedes coordinar correctamente. El cerebro, más del 70% del cerebro es agua. Agua y a la vez grasa. El cerebro es uno de los órganos más grasosos del organismo. Pero cuando no tomas agua, de manera adecuada, te empiezas a poner tonto, vamos a decir, te confundes en tus reacciones, empiezas a tener las alucinaciones. Eso es lo que se ve cuando la gente está perdida, digamos, en el desierto. Y empiezas a ver agua. Es uno de los primeros síntomas de la deshidratación, en realidad, a nivel fisiológico, digamos. En el caso de la demencia de Alzheimer, una de las cosas que se nota es que los pliegues cerebrales se pierden. Y es producto del deterioro a nivel neurológico. Oye, Bobby, ¿sabes que hay una canción que habla del Alzheimer, una salsa? Anda, ¿no? Ah, lo sorprendí. No, no, no. ¿Cuál es esa? Y es un salsero conocido. Y dice, eh... Ah, ya, Víctor Manuel, que le canta a su madre o su abuela. A su padre. Ah, a su padre, claro. Le canta a su padre y la canción se llama Algo le pasa a mi héroe. Sí, sí, sí. Si quieren, escuchen la canción y va a ver muy buena y muy feeling, ¿no? Muy feeling. Él cuenta su historia en una entrevista. Mi abuela tiene más de 93 años, cumple este año, y ya tiene episodios de inicios de demencia senil, y ya tiene lagunas, te cuenta muchas veces las mismas cosas, me sigue preguntando por la bebé, mi hija ya está grande y me sigue preguntando, y la bebé, y la bebé, y mi esposa cree que hay otra bebé por otro lado. Pero sí es triste. Y el Alzheimer es una enfermedad considerada como demencia en realidad. Claro. Y que, y en sí, a la propia demencia senil, ¿no? Es el, da el origen al 60% hasta 80% de las demencias seniles tienen que ver con Alzheimer. Si no me equivoco, creo que es en el Alzheimer que al inicio el cerebro hace que dejes de recordar eventos de tu vida, personas que tienen que ver contigo. Ya. Pero también creo que el grado más avanzado es cuando ya el organismo en sí ya no recuerda qué hacer. Exacto. Prácticamente no te acuerdas cómo respirar, tu organismo no se acuerda cómo respirar o tu corazón cómo latir. Se acaba la canción. Acá Víctor nos va a contar, él nos ha dicho que tenía una tienda. Y que de su tienda tenía esta balanza, cuéntame. Los que tenemos más de 30, sabemos que antes las balanzas eran así en las cienas. Así es. Ponías en un lado un pequeño peso, digamos representativo de medio kilo. Y del otro lado ponías tu bolsa con arroz, lo que fuera a medir, y tenía que llegar al equilibrio exacto y sabía que te estaban dando precio exacto. Ya, pero me dices que no usaste esa balanza y sabes todo eso. ¿Cómo sabes eso, Víctor? Me han contado. Si solo tienes 20 años, si solo tienes 20 años. El internet, el internet. Otra de las enfermedades que es una pandemia en realidad mundial, la primera creo que es el tema del colesterol, como más importante. Y ahí va el cáncer. Y en el cáncer, obviamente, ustedes saben, hay cáncer al cerebro. Es más, el cerebro es un órgano que puede hacer cáncer propiamente dicho y también ser un punto de metástasis. Es decir, cuando el cáncer se disemina, muchas veces llega al cerebro y ahí, bueno, la suerte, digamos, ya está echada. Acá hemos encontrado uno que es metástasis de cáncer de ovario. Es decir, el cáncer empezó en el ovario y ha saltado, por llamarlo de alguna manera, y se puede ver acá. Se pueden ver estos pequeños, ¿no?, círculos donde ya el cáncer ha llegado a nivel cerebral. Lo que estamos viendo acá es un cerebro normal y esta va a ser la referencia para cuando empecemos a ver cerebros que tienen algún tipo de enfermedad. ¿Ok? Miren el tamaño de mi mano, para que se hagan una idea más o menos. Es la médula espinal, que es la encargada de llevar todas las señales y las órdenes del cerebro a nuestro organismo. Miren, este es un aneurisma cerebral gigante. Impresionante, realmente. Miren el tamaño de mi dedo, para que se hagan una idea. Por acá hay un encéfalo de perro también. Hay de animales, médula espinal de tortuga, ¿no?, se puede ver adentro. Algunos están descubriendo en este momento que no se le puede retirar la caparazón a una tortuga. Y por acá hay uno de perezoso. Este es un sistema nervioso central de gato. Miren cómo recorre. Y obviamente llega pues hasta al extremo, ¿no?, hasta su cola. Hay de diferentes animales, de puma, por acá un encéfalo de puma, de oveja. Por acá hay uno de oso perezoso. Bueno, el tamaño ya nos dice por qué el de sus movimientos. De otorongo. Una enfermedad que se presenta con bastante frecuencia en el país es el problema de la cistisarcosis, que se produce por un parásito gusano, como quieran llamarlo, que se llama teniasolium. Que acá se puede apreciar que son como unos pequeños hilos o cintas que van unidas en segmentos. Estos segmentos se liberan huevos. Me parece que acá se pueden apreciar. El animal los come, sea vaca, cerdo, lo que fuere. Y se ingieren en el músculo. Después de eso viajan hacia el cerebro. Y se empiezan a formar esos pequeños orificios que ven ahí. Donde refieren que el dolor que sufren las personas es insoportable. Insoportable. Acá podemos ver una cistisarcosis gigante. Ese huecazo que se forma. Así que mucho cuidado donde comen, como comen. Siempre fijándose en la carne que van a ingerir. Miren, me parece súper interesante encontrar un letrero acá que diga Cráneo humano, tóquelo. Tóquelo que es realidad. O sea, no hay una limitación en cuanto a... Al menos con esto, con este cráneo. En el interactuar, digamos, con él. Miren. Qué alucinante, ¿ah? Realmente. Es la segunda vez que toco un cráneo. Algunos datos interesantes que tiene el cerebro. Por ejemplo, es que no tiene nada que ver el tamaño del cerebro. Con la inteligencia, ¿no? Totalmente correcto. Algunas personas creen... No, porque sea cabezón. Que sea más inteligente. Claro. No, no tiene nada que ver. Yo recuerdo que... Acá el tamaño no importa. Acá... Ah, buen punto. Porque yo recuerdo haber visto, por ahí, que decían que la evolución del hombre apuntaba a que la cabeza sea más grande, porque desarrollaban más, ¿no? A nivel mental. Los ojos más grandes, porque se supone que habrá oscuridad. La boca más pequeña, porque nuestra... Y terminaban pareciendo marcianos, extraterrestres. Pero un dato es que no es así. Porque, por ejemplo, el cerebro de Albert Einstein era un cerebro más pequeño de lo normal. Más pequeño de lo normal, sí. Pero más denso. Así es. Lo cual habla de mayor cantidad de células, ¿no? Neurotales, sí. ¿Cuántas células neuronales tienes? Uh, como cinco, creo. No, no. Digo, Albert Einstein. Son 96 billones de células. ¿Tú tienes algún dato perturbador? Eh, que cuando haces dieta, ¿ya? Literalmente el cerebro, las células cerebrales empiezan a canibalizar entre uno y otro. Y no es palo, ¿ah? No es palo. Las personas que lo pueden buscar por internet ya está documentado. Cuando haces dieta, hay un tema que te afecta la capacidad neuronal. Porque se empiezan a... Creo que el término es fabocitar. Se comen unas entre otras. Dietas excesivas, ¿no? Obviamente, no es porque no. Esas dietas abusivas de bajar de peso en una semana. Claro, exactamente. Esto que estamos viendo acá es el infarto cerebral. Ya, aquí sí voy a hacer un dato bien interesante e importante. El infarto cerebral es, literalmente, que mueran ciertas áreas del cerebro porque no hay irrigación. O sea, lo mismo que sucede en el corazón sucede con el cerebro. O sea, no hay irrigación sanguínea y al no haber irrigación sanguínea esa área muere. Se necrosa. Y cuando hay un infarto cerebral, difícilmente se recupera el área. Es muy difícil. Puede darse, he leído por ahí que en algunos lugares puede haber una recuperación. Pero no a nivel del área, en realidad. Sino que, por ejemplo, si tú perdés el área de, no sé, de caminar. Por ejemplo, por esa área y tienes problemas luego de un infarto para caminar, para movilizarte. Lo que hacen es un proceso de rehabilitación para que otras áreas puedan, de alguna manera, suplir un poco esa función. Pero ya no se puede recuperar. Es decir, una persona que es propensa porque ha tenido algún infarto cerebral o tiene alto el colesterol que suele estar relacionado a eso, también tiene esa posibilidad de sufrir algún infarto a nivel cardíaco. Hay que tener en cuenta eso. Entonces, una alimentación saludable siempre va a ser garantía de una salud saludable en todas las áreas de nuestro organismo. Y el cerebro no es la excepción. Esta máquina que ven acá ustedes es un micrótomo. Claro, no tiene que ver en realidad con cerebros en sí, pero sí con las técnicas que antes se usaban. Me imagino que hoy en día mucho, mucho no ha variado en algunos países. No sé, quizás como el nuestro. ¿Y qué es lo que hacen? Ustedes ven acá este, este es un pedacito de cera, el material de la vela, pero es una cera especial. Entonces, les comento cómo funcionaba. Lo que hacían era coger una pequeña muestra de algo que querían analizar, por ejemplo, un pedazo de cerebro. Ese cerebro le hacían un tratamiento químico para que pueda, digamos, tener la capacidad de absorber la cera. Luego lo empapaban en cera, lo cubrían en cera, lo atrapaban dentro de este cristal. Y finalmente, con esta máquina, hacían cortes muy, pero muy delgaditos. Tan delgados que podían verlos en un microscopio. Aquellos que son gato lovers o cat lovers, los gatos en realidad tienen que estar siempre desparasitados porque es un animal que requiere de cuidados especiales. Si hay una mujer embarazada en casa, lo ideal es que no haya gatos, porque los gatos tienen un parásito que se llama toxoplasma gondii, eso nunca me olvidé, época de universidad. Y este parásito puede viajar literalmente hasta el cerebro. ¿Te acuerdas un poquito de toxoplasma? Sí, me acuerdo algo de eso. Era un parásito microscópico. Y ahora vamos a ver cómo queda, cuáles son los efectos en un cerebro que ha llegado a verse afectado por toxoplasma y que obviamente ha terminado con... Y esta es la toxoplasmosis. Miren, pueden ver los surcos, ya se han perdido. Se notan, bueno, quizás la cámara no ayude. Acá, ¿no? Los surcos son mucho menos delimitados. Acá encontramos otro cerebro que es el que dice granuloma tuberculoso y sida. Entiendo que es ambas cosas a la vez. Y miren, los granulomas son formaciones que se dan como respuesta a la presencia de un agente extraño. Es decir, el cerebro en este caso trata de atraparlo, pero obviamente en ese deseo de atraparlo también sufre un daño. Hemos terminado esta visita al Museo del Cerebro, más conocido como Museo del Cerebro. Estamos en el hospital, ¿tú ubicabas mejor eso? Instituto de Ciencias Neurológicas, más conocido como Mogrovejo en Barrios Altos. Mogrovejo en Barrios Altos. Zona turística. Zona turística. La verdad, sí, hay que tener un poco de cuidado cuando vienen. Sí. Así, no es mala onda porque hemos venido ya cuántos, tres, porque esta es la cuarta vez. Sí, es la cuarta vez. Es la cuarta vez que hemos venido. Pero siempre se están marcando. Tienen que caminar como en todo Lima, no es porque sea Barrios Altos, como todo en Lima. Y te la salgan en San Quincidro, Minasores, cualquier lugar. Sí, pero hay que venir con cuidado, pero vale la pena. Sí. Vale la pena, es un lugar muy interesante, un lugar para aprender. Dense una vuelta. Es muy fácil llegar con el tren, te puedes bajar en Presbítero o Belángel y tomar preferentemente un taxi que debería cobrarte cuatro soles para traerte aquí. Creo que es la forma más segura y más rápida de llegar. Sí, mejor. Es que hemos terminado la visita. Cinco soles de entrada. Ah, verdad. Cinco soles de entrada es súper alcanzable, pagable para cualquiera. No, no vamos satisfechos después de este cuarto intento. Ya por fin se ha logrado. Y que de mi parte eso es todo. Suscríbanse al canal, denle like, todas esas cositas que ustedes ya saben. Hoy día no se les voy a decir para no hacerlo más largo. Yo soy Juan Manuel, Víctor Manuel. Oye, ¿verdad? ¿Tú no eres de la canción? No, 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 no. Así que con nosotros será, o conmigo, no sé cómo será. ¿Te van a dar permiso? Vamos a negociar. Sí. Vamos a negociar, tenemos que negociar. Y es que nos vemos. Dejen sus comentarios, dieron nomás. Chao. Acá estamos quejándonos con mi amigo Víctor. Algo que nos han dicho toda la vida. Y de verdad a mí me lo han dicho n veces. A mí me lo han dicho n veces. Mi esposa cada rato. Sí. A mí me lo decía, no voy a decir quién. Me decía que ella podía hacer muchas cosas a la vez. ¿No? Cuando me ignoraban, me dicen que pueden hacer muchas cosas a la vez. La pregunta es, ¿pueden hacer muchas cosas a la vez las mujeres? No, no pueden hacer muchas cosas a la vez. Lo que pasa es que el cerebro va saltando entre una y otra actividad. Va saltando entre una y otra actividad. De manera, vamos a decir, el beneficio tal vez. Que lo hacen un poco más rápido. Claro. Ese cruce, ese salto. Pero no es que sea, que tienen una capacidad para hacerlo. Claro, claro. O sea, como el mito de que solo usamos el 10% del cerebro. Y es ñanga. Usamos el 90%, si no me equivoco. Claro, lo que pasa es que en un... Algunos usarán el 10%. Lo que pasa es que, por ejemplo, en la actividad que estamos realizando ahorita, estamos usando una porción del cerebro. Pero cuando hacemos otra actividad, usamos otra porción del cerebro. En realidad, utilizas todo el cerebro en general. En diferentes momentos, diferentes secciones. Por ejemplo, ¿por qué dices, listo, te va a faltar? Quiero usar más de mi cerebro. Yo soy como Lucy. Quiero usar más de mi cerebro.